En el 23 De las ciento días No se puede estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a las dos del día Que a la una Que a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una revamparamba Que se junten cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avisa ya el super Que nos estamos quemando Y no se sabe Que el fuego en donde es Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que reventó la bondilla Y no se sabe cómo fue Juego Hay fuego en el 23 En el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 de las ciento diez Dicen que el fuego empezó a las tres Hay fuego en el 23 Ya le paso a la sirena Porque si no la ciudad se quema Hay fuego en el 23 En el 23 Bombero hay fuego Si no llega el agua me quema Hay fuego en el 23 En el 23 Caliente Échale agua que se quema ¡Gracias! Se quema te pido Que apaguen el fuego Que lo apaguen Si no llegan los bomberos Lo apago yo Traigan la escalera El extinguidor Se apaguen el fuego ¡Fuego, fuego! Que lo apaguen Se me quemó Que yo no quiero morir En candela Yo no quiero morir En candela Que apagen el fuego Fuego, fuego Se me quemó Se apaguen el fuego Que esto es un infierno Se me quemó Se apaguen el fuego ¡Fuego, fuego! Se me quemó Fuego por aquí, fuego por allá, déjame la hecha la escalera y la manguera Que apague el fuego, 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 que lo apague, que me quemo Se quema marota En los calzones de tu abuelo, hay fuego en el ruedo Fuego, que vengan los bomberos, que vengan los bomberos, bendito sea Dios, que se quema tu abuelo Fuego, en los calzones de tu abuelo, que yo no quiero morir, que en candela yo no quiero morir, como carnal pincho ¡Suscríbete al canal! Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel, y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer, y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro, y nos logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y amarnos libres Y a cualquier hora Sentirnos presos Y estar unidos Sin compromiso Y darnos siempre La sobredosis De amor intenso No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima!